¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Metal Gear Solid 5. Continuamos donde morimos más bien en el capítulo anterior. Recordad que nos estaban persiguiendo los Naruto estos, macho. Y nos consiguieron levantar minutos antes de llegar al helicóptero para poder huir de aquí ya. Que descartamos a nuestro colega que lo tenían atrapado en la base, si recordáis. Como siempre, si os gusta, no olvidéis dejar una suscripción, un me gusta y compartir el vídeo con vuestros amigos. Que me ayuda muchísimo. Tendéis mis redes sociales abajo en la descripción. Y ahora vamos a ver si esta vez conseguimos huir de los pavos estos. Porque aguita niño, dejaban aquí toda la ametlayadora. Tengo que sin entender que son estos pavos. Que son super soldados o... O son como... Como aquel pavo del... Aquel pavo del hospital, recordad que era del juego y la otra estaba pagadísima. Con todo eso. Así que nada. Habrá que... Corder... 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 ¿Qué es como codernos? Corder a los tipos al lado. Los maludos, ¿es? El niño. Lo cual le acabáis. Sin dispar. Parece que está impacte todo ahí... Tiene una pieza el chip. Oye... ¿La cabra es el liberador? Pues ni idea, ¿eh? Yo creo que... Supongo que lo dirán... Más adelante en la... En la historia de lo que es, porque... Este esquino... Es imposible. Niño, el fruto caballo. El juguete por ahí. No, tenemos que seguir de aquí. A trabajar por el culo mío. Bien, bueno, pero un poco difícil ahora. Lo estoy jodiendo, ¿viste? Paso de estar peleando... Con nadie. Bien. Llegamos, a ver si. No sé qué serán esos patadas ahí. Bueno, me dicen. Un obstáculo. Ah, parece que hay que retirar el caballo, entonces. ¿Con quién? Va a bajar. Bueno, ahora será... Hay que retirar el caballo. El que el otro. Si yo me quiero... Me quiero pirar primero, ¿qué pasa? Vamos a coger al... 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 Coleguilla. Pues... Nada. Volvemos... Volvemos a casa. Misión completa. Descatamos al... Coño. Súbete loco. Conseguimos descatar al pavo. Oye, coño. Oye. Déjame esto, por si hay que... Que también tiene unas... Cabecitas aquí. El caballo me hizo mucha gracia. Se fue en un lobo, ¿no? Pareció. Nombre, código... Chic. Vale. Lango, que no soy el mejor... El mejor haciendo... Haciendo misiones. Tampoco es que es la primera vez que juego algún Metal Gear, o sea que... Vale. Vale. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Hemos acabado el juego ya. Hemos acabado el juego ya. Hemos acabado el juego ya. Vale. Afganistán hoy. Información previa de acero. Casete obtenido. Vale. ¿Verdad? 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 Si no, no nos van a quitar otra vez porque ese ruido me gusta. Esas turbulencias no son muy amigas, ¿Verdad? Si no, no nos van a quitar otra vez porque ese ruido me gusta. Esas turbulencias no son muy amigas, ¿Verdad? Sí, nos hacían animales, ¿Verdad? No nos van a quitar otra vez. 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 ¿Verdad? 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 No nos va a quitar otra vez. ¿Verdad, ¿Verdad? Verdad? ¿Verdad? 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 Me jure este ruido. ¿Verdad? Ah, jefe? Es como trap de ver ahí? ¿Verdad? Ya te legislamos la palabra se va a fin a todo ubicar y ser una software amor. Niña, te va por culo pillando aquí la gente Toma por culo el niño Toma por culo, ¿y este? ¿Cómo se llama este, tío? El Voldemort, le pasa el Voldemort Una cosa que no tengo clara No sé si será lo mismo, dejaré la encuesta Para que los que sepáis del tema me ayudéis ¿Bitbox es el mismo que Snake? ¿O Bigbox es uno anterior y Snake es el protagonista de este juego? Es lo que no entiendo, porque aquí lo llaman Snake, luego lo llaman Bigbox Así que, ni idea Ya me diréis en la encuesta El cuerpo que he perdido Y los cobrados que he perdido No se va a parar de llorar Es como todos están ahí Eso es lo mismo, ¿eh? Eso es lo mismo ¡Suscríbete al poder de Zero! ¡Suscríbete a ti en Cipres! ¡Suscríbete al Afganistán! ¡Cipres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete todo en su camino! ¡Suscríbete más y más! ¿Quién sabe cuánto ahora? ¡Bus! Voy a hacerle dar devolver nuestro pasado. ¡Tengan todo lo que perdimos! Y no voy a desesperar... ...hasta que lo haré! ¡Suscríbete al Big Box! ¡Suscríbete al Big Box! ¡A ver si te va a caer, amigo! Pero después de tu baño buscándote aquí te vas a quedar para donde? ¿Durísima la pezolera esta, no? No sé cuánto tiempo va a durar, pero lo haré más grande, mejor que antes. ¡Kash! ¿Qué debería hacer? ¿Boss? Dime... Dime como lo habías de... Vale, creación y dirección. Hideo Kojima. Episodio 2. Diamond 2. Diamond 2. Vale, llegamos... Nueva base. A ver qué... A ver qué tal. Niño, pero no tienes más sangre porque no puedes, viste. ¡Viste! 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 Cipher nos envió a la 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 la. Pero nos vamos a ir más profundo. Sé, ya sé. Ya soy un demon. El cielo no es mi lugar de mi. ... ... ... ... ... ... ... Los guapos de guerra durante nueve años. Eso se termina hoy. Ahora no dormís. No estamos en la casa de Junkyard. Los guapos. Los guapos. Los guapos. Podemos destruir el Cipher, boss. Y tú puedes construir el ejército que puede hacerlo. Solo una cosa, Kaz. Esto no es el pasado. Estamos luchando por el futuro. Enfondo. Vale. Comenzamos. Aprender a dirigir la base madre. También tengo que aprender a dirigir los controles porque no me acuerdo ya de cómo se han cambiado los proyectos. Por favor. Vamos a hacer eso si no lo tenías. Aquí. Vamos a hacer la que tenemos. ¿No? Vamos a hacer la que tenemos. ¿No? Y supongo que es la que tenemos, ¿no? Estamos dando la puta frente. Ah, me quedo con las cañas, ¿no? Vale, y ahora atados por cul. A ver si me deja colar. Hola, me deja, ¿eh? ¿Qué coño? Vale, abrirlo. Eh, ejército de personal. Vale, aquí. Vale, ¿y dónde coño está eso? Vale. 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 una niña. Wow. Seis listo dice. 3% probabilidad de que seas con el si te lo viste, no? Y este, 100%. Osea que tenemos que... Tendríamos que moverlo, botarlo por ejemplo. Aquí, que sabemos que no va a chocar. Y ahora, mandarle. A ver, abrimos el Iphone. Y nos mandamos la caja de cartón. Ok. ¿Pedís un minuto acá de cartón? Sí. ¿Dónde la quiero? Pues aquí viene. Pensadlo como tu propio servicio de entrega personal. Y ahí donde está Goyachos. Qué buen servicio, no? Tanta caja con una caja de cartones que yo... Y ahí está. Este cartón es todo de plástico, niña. Ah, vale. Están instalados en el R&D. Pero esa fue la decisión de Miller. Si crees que ellos pertenecen a otro lugar... Estás libre de moverlos alrededor. Bueno. Eso es lo que hace. No harás ningún GMP o encuentro recrutados por aquí. Borda el chopper cuando estás listo para una misión. Qué coño esto, Miguel. Ahora sí, tenemos que mandar también... A teletrizar el helicóptero, ¿no? Acá va a bloquear a este, ¿no? Vamos a la niña también. Y después lo mandamos aquí también. Toma. Está mal. Está mal. Está mal. Ah, está mal. Está mal. Venga, para sacar. Y para sacar. Vamos a mandar el helicóptero lo que te puse... Aquí. Vale. Ah, que me voy a subir, muchachos, de tanto muerdo ya. ¿A ti también los minas? Ah, bueno. Vale, ¿el helicóptero o qué? Eh, misiones. Vale, helicóptero. Encuentro. Ahí, venga. Niño, pero... ¿Dónde estás? Llega el botón, ¿no? Ahí va a un tío. A la niña. Venga. Vale. Ok, te metas de aquí ya. Ah, no es para dos aquí. Ah, no es para misión, niños. Venga, brindado. A dormir. Vale. Ponce un cambio de armas aquí. Bueno, no me acuerdo si os digo la verdad. No me acuerdo si os digo la verdad. Ah, vale. Se habrá salido de aquí el helicóptero, porque de otra no creo. Vale. A ver a... A dónde iremos ahora. Vale. Subimos de nivel y 40 cosas que no sé qué coña está hablando con tanto número ahí. Conseguimos... Ni puta idea, tío. Conseguimos una granada de humo y algo más. Vale. Siguiente. Balance de pago. O sea, hemos perdido dinero, ¿no? No. Porque nos lo llevamos a todos para dos tíos. Bueno. Bueno. Lo vamos a hacer. Start League. Vale. Cada vez que termine una misión va a aparecer esto, ¿ok? Como si fuera... Una... Una miniserie o... O no sé, ¿no? Medio tarde, ¿no? Como si empezara de nuevo... El juego. Vale. Información previo de O0. Y... Misión 3, ¿no? En nada. Bueno, en nada no... Ahora mismo no... Nos tocará. Vale. Va a ser más de agua de las cintierras. Vale. Boss. Sé que no has estado de vuelta mucho. Pero he preparado una lista de misión para ti. Abre tu eyedroid. Vale. ¿Qué hay que hacer? He tomado las ofertas que ha recibido Diamond Dogs y he hecho una lista de las que quiero que consideres. ¿Cuáles aceptas es tu nombre? Vale. Los objetivos de las misiones que he añadido son... Rescución de la prisión, Sabotación de la policía, y eliminación de la eliminación de la policía. Probablemente todos un camino en el parque para ti. Pero deberían ayudarte a ti a volver a tus pies. He puesto los detalles de misión en una tarjeta de caseta. Referré a ti si decides de aceptar la misión. ¿Cuál recibirá el GMP para completar misiones? Y extratar soldados y prisioneros, va a aumentar nuestras rangas. En nada no... Vale. Si eso significa que trabaje, así sea. Vamos a tener que tener nuestras manos cerradas. Espero que te resta, porque no estamos pariendo. No hasta que el dolor se quede. El futuro de los perros de los perros es en tus manos. Estamos a comptar en ti, boss. Gracias. Eh... Supongo que... los números de estos... serán... las de compensa. Elimino al comandante de este... de... del... destacamento de Spenthal, involucrado en el secreto de operación calcinamiento a Tierra de Aganistán. El objetivo de sus unidades de conocimiento ocuparon la Villa Sago, y están preparados para un asalto. Destruye el equipo de comunicaciones soviético, para evitar que envíe el esfuerzo a gente de POA. Está el ingeniero que trató de desertar de un capo de una base soviética, y está... y está detenido en las... si que no leo, tío. En las batallas de Warsin. pues... no sé cuál podríamos hacer. Vamos a... hacer este. Vale. Supongo que el tipo estaba aquí, así que vamos a caer aquí. ¡Suscríbete!